Bueno, aquí estoy en este momento... Disculpa, identifica... Ah, bueno, José Gregorio En. Sedeño, bandolista oriental, referente ante el Sistema Nacional de Cultura Popular. Aquí estoy atendiendo... me llamaron para la actualización de datos, estamos en este proceso. Bueno, aquí estoy con los compañeros, hay varios referentes acá, músicos, agrupaciones, todo eso, ¿no? Para cumplir con lo que nos está llamando el Ministerio, para eso estamos acá. Pero voy a aprovechar la oportunidad, a través de esta pequeña reseña que está haciendo el amigo... Juan Carlos González. Juan Carlos González, de Misión Cultura, para ver... en verdad, nosotros acá, de hace un tiempo, estamos pidiendo a gritos, por decirlo de alguna manera, la Universidad de las Artes, hermano. Ah, perfecto. De verdad, por lo menos en el caso del amigo aquí, de Alfredo... Miguel, Miguel. Digo, Miguel Betancur, que él es TCU en Artes Plásticas y necesita terminar su licenciatura en Artes Plásticas. Pero de verdad, nos estamos dando cuenta que ahí, la universidad está funcionando en otros estados, nos espartan, suate, pero aquí hay tantos cultores que de verdad necesitamos que se abra la universidad aquí, pues. Es posible que... y en ese mismo proceso nosotros, por iniciativa propia, recogimos las firmas que se requieren, unas planillas que llenamos, casi 500 firmas, ahí la tenemos, bueno, esperando que de repente, a través de... por ahí tengo entendido que viene el... Y Turrisa, el ministro, sí. El ministro Y Turrisa, bueno, vamos a organizarnos para ver si le hacemos entrega formal en ese acto. Ah. El amigo Sergio también va a decir algo. Bueno, este, para reforzar un poco aquí lo que acaba de decir el camarada Goyito, es lo siguiente, nosotros también, nosotros como... yo como Sergio Lara, como director del grupo experimental Bachaco, a nosotros también nos hace falta que se abra ese núcleo acá en... acá en Cumaná, en el estado, precisamente porque nosotros también tenemos... tenemos un personal que también llenó su... llenó su planilla y... y se... y también firmó para que se... para que se... para que se... para que se abra ese núcleo acá en... aquí en el estado, pues, acá en Cumaná, porque si ponemos... nos ponemos a ver, aquí tenemos chamos que se tienen que trasladar a la ciudad de Caracas y donde allá no tienen nada, no tienen dónde llegar, no tienen ahí aquí y... y por lo menos... por lo menos Bachaco. Nosotros tenemos como cuatro, cinco... cinco... cinco chamos que quieren estudiar allí, ¿me entiendes? Y así... y así... y como Bachaco, otros grupos, pues. Entonces es importante de que si... cuando venga el ministro, reunirnos y entonces entregárselo y hacerle la entrega formal de lo que... de lo que queremos, pues. Ok, y ahí es bien importante para la preservación de la identidad nacional. ¿Cómo no? Que eso es lo que se quiere. Y las futuras generaciones que aprendan las tradiciones, sobre todo el Estado Sucre, es rico en tradiciones, en fiestas, diversiones, sobre todo las diversiones. Y me contaba el maestro Marín anterior, me decía que... que se estaba perdiendo un poco en las escuelas, eso de las obras de cultura, teatro, música, ese tipo de tradiciones se han ido perdiendo y lo vi como un riesgo para que se pueda... Hay el compromiso a través del sistema nacional de cultura popular, con el ministerio, en el programa que ellos tienen, de atender a las escuelas, pero no ha sido suficiente, pues. Yo creo que hay que atender un poquito más la situación y creo que en ese mismo sentido, en esa misma línea, fortaleciendo los conocimientos a través de la Universidad de las Artes, que es lo que de verdad estamos pidiendo en este momento, la política sería más amplia en cuanto a la difusión y la enseñanza de las expresiones nuestras. Disculpa, Goyito B, y así también persisten los cultores en su Estado, ¿me entiendes? Porque entonces los chamos se van del Estado, por allá se casan, por allá le ofrecen otra cosa, ¿me entiendes? Entonces se nos van quedando los cultores, entonces vamos quedando los grupos, vamos quedando el Estado, van quedando los municipios sin los cultores porque los cultores están fuera. Entonces teniendo ese núcleo aquí, ellos se gradúan aquí, y así nosotros como directores de grupos lo mantenemos acá. ¿Te quería decir algo, camarada? Hay un liceo acá de la Escuela de Arte, de la provincia uniana, que los niños llegan hasta el sexto año, y allí se quedan en stand-by, van como tres, cuatro graduaciones ya, y no siguen la carrera porque la universidad no han abierto aquí en el Estado de Sucre, es lo que está explicando el amigo. Entonces lo que queremos es eso, que nos pongan tanta intensidad, intensidad para que la universidad sea aquí un éxito, porque nosotros esperamos los cultores. Yo creo que sería propicio este año, porque son los 500 años de Cumaná, sería un regalo que nos diera el ministro para Cumaná, la Universidad de las Artes, para los cultores. Qué bueno, gracias por su intervención, es un regalo, estamos aquí en la actualización del Sistema Nacional de las Culturas Populares, y bueno, esperamos que todas estas culturas se activen aquí en Sucre, con nuestra visita y con nuestros proyectos territoriales, y con el esfuerzo de todo el Gabinete Cultural y todo el Ministerio de la Cultura, estamos seguros que este sueño va a ser cumplido y que el ministro va a dar respuesta a sus inquietudes.